La guerrilla incineró una docena de vehículos en la vía que de Valdivia conduce a la población de Tarazá en el Bajo Cauca Antioqueño. CMI obtuvo un video realizado por uno de los transportadores que se movilizaba por la zona. A lo largo de la vía quedaron los automóviles quemados, dentro de los cuales se encuentra una ambulancia. En la madrugada, varios hombres armados se apostaron al lado y lado de la vía entre Tarazá y Montería y procedieron a incinerar varios vehículos. Una misión médica terminó afectada. Cuatro tractocamiones, tres buses, dos carros sencillos, un carro pequeño tipo turbo, una ambulancia entre el sitio conocido como el 8 y el 12 cerca a la zona de Tarazá. La reacción de la Defensoría ante este operativo, al parecer de las FARC, fue enfática en llamar la atención de la guerrilla y el gobierno nacional. Nosotros siempre hemos sostenido que si bien el gobierno nacional acordó negociar un proceso de paz con la guerrilla en medio del conflicto, eso no autoriza a que la guerrilla viole o desconozca abiertamente el derecho internacional humanitario. El Defensor reveló que en esa zona su despacho tiene varias alertas tempranas. Tenemos alertas tempranas en Antioquia, sobre todo en el Bajo Cauca, precisamente por el actuar de una frente, la guerrilla que ha venido de tiempo atrás cometiendo estos hechos y otros en los cuales la población civil ha sido afectada. Para los transportadores, lo sucedido con su gente y sus vehículos es un problema con mucho de ancho y de hondo. La seguridad de los transportadores de servicio público en Colombia está en este momento en una situación angustiosa porque se pierde obviamente el patrimonio, se pierde la tranquilidad, se pierde la estabilidad de la familia y pasará mucho tiempo para poder recuperar nosotros esta situación tan difícil. La suma de estas pérdidas, por ejemplo, es astronómica. Asciende aproximadamente a 10 mil millones de pesos solo la pérdida por los equipos. Agréguele el lucro cesante que se va a derivar de la espera que tengamos uno, dos, tres años para recuperar los vehículos si es posible hacerlo. Esto hay que sumarlo al Consolidado Nacional de las Pérdidas por Vehículos Destruidos por Grupos Armados. En lo corrido del año van 120 camiones de carga quemados en diferentes lugares, en Antioquia, en el Cauca, en Santanderes, en Putumayo. Y de Contera, los robos, otro de los flagelos que los transportadores soportan en las carreteras colombianas.